El Evangelio de San Juan, el capítulo 6, nos presenta un discurso eucarístico. Primero, la multiplicación de los panes. Cuando Jesús estaba predicando cinco mil hombres, sin contar niños, sin contar otras personas, pidió a que antes de despedir la gente que pudiera darle de comer. Y Jesús, con cinco panes y dos peces, dio de comer a cinco mil y sobraron doce canastos. Y de ahí entonces el discurso eucarístico Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Quien come de este pan viviera para siempre. La eucaristía, hermanos y hermanas, es Cristo presente y real. Cada vez que recibimos la eucaristía, recibimos al mismo Cristo. Pan vivo, alimento para nuestra alma, alimento que nos dará la vida eterna. Por eso, cada vez que recibimos la eucaristía, debemos agradecerle a Dios y disponer la mente, el corazón, como si fuera mi primera eucaristía. Cada vez que asisto a la misa, debo disfrutar esa misa como si fuera mi única misa. Y cada vez que asisto a la misa y participo, debería participar como si tratase de mi última misa. De tal manera, aprovechar y disfrutar cada misa, cada salvación eucarística, dándole gracias a Dios y disfrutar de esa presencia. El pan que el Señor nos da, nos trae felicidad, nos trae la verdad. El que come de este pan, vivirá para siempre. Jesús, el pan vivo que ha bajado del cielo. Todo el que coma de este pan, tendrá la vida eterna. Disfruta, hermanos y hermanas de la eucaristía, y en la adoración al Santísimo, y en cada misa, Cristo se nos da porque Él nos ama. Quédate con nosotros, Señor. Y Él se quedó en el Sagrario como prisionero de amor. Qué don tan maravilloso, el don de la eucaristía. Que Dios les bendiga y que disfruten siempre de la eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.